así que gremitas que gremitas bueno hoy vamos a compartirle un día con nosotros este debido a la pandemia pues ya saben que el trabajo está muy escaso pero hay que hacer estrategias para salir para salir a buscarlo así que miren vamos a por aquí estamos metiendo ya el equipo la camioneta está está la plantita hay las bocinas pues está el piano con las cosas está el churro también que está trabajando y bueno pues vamos a salir a buscarle vamos a salir a hacer lo que comúnmente le llamamos la charola así que espero que nos acompañen hoy en un día con rené román y su perrada bueno pues aquí tengo que sacar un poquito de filo yo porque andaba yo medio bueno bueno hay que ver ahora me voy a echar una afeitada para para la charoleada y ahí estamos así que seguimos seguimos en el día con rené román humilde casa digo no vivo entre lujos por aquí estamos hasta con mis mis mascotas y todo así que bueno estamos pendientes ya me sé qué punta ya me rasuré ahora le vamos a dar un rato y pues aquí vamos aquí vamos a darle un rato a la charoleada ahí va el churro la luis bueno vamos a estarles informando cómo va aconteciendo el asunto por aquí ya vamos en camino vamos a estar charoleando en tolomé y pues bueno este es un día con rené román y su perrada así es así es así estamos aquí pues ya puestos y puestos esta bonita tarde para todas las flotas claro que así tocando música sabrosa y agradeciendo aquí estamos teniendo la charola compadre ahí está está el churro aquí estoy yo y allá está Luis así que aquí estamos en youtube ya tenemos ocho mil seguidores en nuestra página oficial de rené román oficial en youtube ahí está que vemos los vídeos y todo así que ya también somos influencias saludo Juan Buquerón taxi 52 ahí está el putazo sí señor y bueno saludos para nuestros amigos de costillas asalero castillo pero también es de costillas o sea así de sencillo un saludo a toda la flota que va pasando en el castillo bueno pues eso se trata eso en el hoy hoy con rené román estamos aquí con todo con toda la actitud saludos bardo a la flota así esto es un documental para youtube y bueno a ver mi chorro ahí platicarás algo muchas gracias a toda la flota que está aquí apoyando y también aguas que están cooperando aquí ahí está mi carnal aquí en la comunidad de polomio de veracruz y también si quieren de paso vegas y este aquí seguimos con toda la flota con todo el ánimo si gracias hermano echándole ganas aquí para sacar para la papa digerán aquí en veracruz con el ritmo y el sabor del compa de la cumbia rené román y papá aquí ahí estoy para que sí un saludo para toda la flota para la flota que nos va a ver en youtube muchas gracias por seguir este canal que ya va creciendo poco a poquito ya casi llegamos ya están 800 800 mil 200 seguidores y ahí para los que sigan aumentando y creciendo muchas gracias y un saludo de parte de rené román y de jesús román saben que aquí estamos echándole ganas un saludo de la familia me Y más quiere el cuerpo Peinar el oso Peinar el oso Peinar el oso Peinar el oso De raya en medio De raya en medio De raya en medio De raya en medio Y por aquí seguimos Aquí seguimos, miren Para que vean, aquí estamos No tengo, churro Hay quienes se dan Hay quienes no dan Aquí estamos Eso Ahí está, Luis A ver, ahorita Ahí se ven un poquito Aquí estamos Eso Bueno, ¿qué hacemos? Esta es la charuleada No me metes la mano Ahí va, ahí va Ahí va Con mis hermanas Me pongo pa' las que tengan Y con mi hermano Aunque sea a veces De las gremias Porque es mi mano derecha Nada de estilo No sin antes mencionarles La vida es corta Como barranarse No es quien siembra Una semilla Es quien la cuida Prepárate Porque la vida No es sencilla Que cuando pepe la lastima No tengo miedo Pero que venga Estoy preparado Téngale en cuenta Ya viene la mía No tengo dudas Porque sé que le he perreado Pa' lograr lo que quería Con sacrificio Y con el sudor En la frente Sé que va a llegar el día Pa' coronar Con unas frías Y pa' los sol de cara La verdad De todo lo que usted decía De la letra No veo nada Sé que de frente Con ustedes Soy el más grande Y por la espalda Que te dan Pero lleven En sus herras Estoy mentalizado Que sin miedo al éxito La letra Ya no me para Bueno la charola Aquí Ya recogiendo las cosas Está el churro Aquí nuestro amigo Que siempre nos acompaña Salude a la flota de YouTube Saludo a toda la flota de YouTube A toda la flota de YouTube Eso chingado Desde Tolome Tolome Esto va a ser el día A nivel mundial Sí, sí ¿Eh? Ahí está ¿Cómo se llama José? Martín Morales Ahí está Le manda Mándale salud A quien quiere Al que sea Al que sea Ahí está Al que caiga Pues ya Ya nos echamos La charoleada Un par de horitas Porque también No hay que abusar Este Ya terminamos Ya están recogiendo las cosas Ya está Luis Ya Miren Traemos nuestra plantita Nuestras cosas Ya subieron las cosas Aquí está la camioneta La La Cherokee Cumbia Y bueno Pues aquí estoy Ya vamos de regreso ahorita A Cula Aquí nos A Cula Eh Fuente de Cula Y este es un día con René Román Espero que Les esté gustando Esta Pues Este video Poquito Pero sustancioso Ahí nada más para recordarles Que se suscriban al canal Que nos comenten Cosas que quieran ver en el canal Este Los videos que quieran ver Quítate el sombrero No se te ven los ojos Wey Ay que no tengo Este Ahí pasen a suscribirse al canal Regálenos su comentario Su like Y ahí Si pueden compartir En sus estados de Whatsapp En Instagram O en donde La plataforma que les guste Sería mucho Pedirles Muchas gracias Por el apoyo Y ahí para que lleguemos A los 10 mil suscriptores Ya somos 8200 Y cacho Nos falta poquito Bueno ya Ya de regreso Este Tuvimos un par de horitas Ahí en En Tolome Este Aquí está Luis Que va contando Mira Lo que cayó Lo que sea para la gasolina Y para Para pagar el mega cable Eh Ahí este Fue una Tarde con nosotros ¿Por qué? Porque esta semana No hubo eventos Ya saben Que por esto De la pandemia Casi no hay eventos Pero hay que salir A buscar La forma De De este De hacer dinero Y pues De una forma Llevamos nuestro equipo Nuestra planta Nos movemos Y aquí vamos Así que bueno Es parte de lo que hacemos Ahorita ya Vamos De regreso A la casa Muchas gracias A todos los que vieron Este video Y Suscríbanse Igual otra vez Habla duro Suscríbanse Y muchas gracias Para los que vieron Este video Este Ahí Gracias Y suscríbanse Y compártanlo Y nos vamos a estar Viendo aquí En este canal Con mucho más videos Con más Contenido musical De relajo Y de todo Aquí en el canal De René Román Oficial Muchas gracias Por suscribirse Y ahí estamos Un puro tiro Hay que llegar A los 100 mil Al tivo Si también Pero ahorita A los 100 mil Suscriptores Llegar a los 10 mil Suscriptores Si nos ayudan A lograr esa meta Por favor Ahí estamos Ahí estamos Bueno ya Estamos aquí en casita Y este Ya regresamos De la charola Recuerden Saludos Suscríbanse A mi canal Hay que llegar A 10 mil